Música Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer parte de lo que es nuestro país. Nos dijeron que nos pusiéramos nuestros chalecos salvavidas y bajamos. Allí nos explicaron de que el agua subió e hizo que se convirtiera en el lago Enriquillo. Cabe destacar de que es el más profundo de América y es una corriente de agua salada. Música Pudieron ver parte de los animales que lo conforman. Podemos deleitarnos con unas hermosas iguanas, hermosas aves. Pudimos aprender sobre la vegetación, sobre los cocodrilos. Música Todo acerca de aquellos animales que pueden estar en peligro de extinción. En el lago Enriquillo aprendí que sobre todo tenemos que cuidar el medio ambiente. Básicamente el lago Enriquillo es el lago más sucio de la República Dominicana y tenemos que tener conciencia de limpiarlo y cuidar nuestro planeta porque esto es muy importante. Nosotros llevamos a cabo lo que es educación ambiental en las escuelas, educando a los niños de séptimo hasta el bachillerato, que son ya un poco más adultos. Y puede uno explicarles la importancia del lago en la zona, por qué hay que cuidar las especies que aquí existen. Música Les invito a todos a que si tienen un pequeño tiempo a que recorran el lago Enriquillo, que es sumamente interesante. Pude ver que la República Dominicana tiene de todo. Nosotros somos una pequeña isla con una biodiversidad increíble. Música 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 Música